Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando en esta temporada 2016 Soy Carlos Félix, es un gusto saludarle a través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión y empezando con buenas noticias, compartiendo avances, cosas positivas y qué mejor que hablar de capacitación para el trabajo con el instituto que se dedica a esto y con su director Oscar Rosas Reyes Señor director, ¿cómo estás? Bienvenido a Morelos Trabajando Muy bien, muy bien Carlos, muchas gracias por el espacio y por darnos la oportunidad de difundir efectivamente lo que el instituto hace Decíamos antes de entrar a este espacio que estás contento, que estás entusiasmado que estás comprometido y que las buenas noticias también son noticia No, desde luego y más en el instituto nos estamos preocupando precisamente por darle una opción a la gente porque de repente nos metemos en una inercia de una dinámica negativa, todo es pesimismo, todo es malo, no se puede y lo que queremos demostrar en el instituto es que efectivamente sí se puede y se puede bastante bien, lo único que necesitamos es querer hacer Mucha gente ha escuchado hablar del ICAT-MOR Ha visto el logotipo, alguien le ha practicado es que está padrísimo, es que ya aprende tal pero en voz de su director general, ¿qué es el ICAT-MOR? Mira, el ICAT-MOR es el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos A nivel nacional hay una red de ICATs, Institutos de Capacitación para el Trabajo Cada estado tiene el propio, Morelos evidentemente forma parte de y estamos regidos a través de la Dirección General de Capacitación que depende de la Secretaría del Trabajo, para no hacerlo esto muy largo Aquí estamos sectorizados a la Secretaría de Educación Pública en el Estado Dependiendo del Estado está sectorizada la Secretaría del Trabajo o a la de Educación Aquí es la de Educación Nos dedicamos efectivamente a capacitar para y en el trabajo Mucha gente se va con la idea de que voy a ir al ICAT-MOR para aprender un oficio No es que lo puedes aprender, pero además, si ya lo sabes, te puedes especializar con nosotros Y si tienes ya tu negocio, te podemos ayudar en otras áreas para que refuerces tu negocio y sea efectivamente un negocio exitoso Lo retomo, capacitación para el trabajo y en el trabajo Y en el trabajo, desde luego ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo están organizados? ¿Cómo funciona el ICAT-MOR? Mira, contamos al día de hoy, porque eso esperamos, es un proyecto de este año Eso cambia Al día de hoy contamos con tres planteles Uno en Cuernavaca, en la Colonia Altavista, mucha gente ya lo debe ubicar Sí Otro en Puente de Ixtra, en la parte centro Y otro en el municipio de Ayala, en el Cuelco, cuidando que tuviera la cercana también con Cuautra Pero además contamos con una serie de espacios que nosotros hemos acondicionado Y quiero recalcar ahí la ayuda también de la ciudadanía Porque la ciudadanía dice, no puedo ir hasta el plantel, pero quiero la capacitación aquí Nos ayudan a conseguir algún espacio, que no son públicos, insisto en esa parte Porque es un esfuerzo del interés de las personas Y nos movemos hasta allá Tenemos la gran oportunidad de capacitar en plantel y fuera de él Ahí, de tal manera que contamos con una acción móvil Que imaginémonos un plantel en pequeño Sí En Tesoyuca, municipio de Emiliano Zapata Y contamos con, en el municipio de Temisco, unas aulas donde capacitamos también En un centro de desarrollo comunitario ubicado en la colonia Rubén Jaramillo Entonces, estratégicamente colocados En Cuernavaca En Cuernavaca Puente Dixla Puente, zona sur Exacto Ayala Ayala En el Cuelco, zona oriente Zona oriente Pero con la facilidad de la movilidad Extramuros Exacto A domicilio Haciendo sinergia y equipo con gente que te da un espacio Y ustedes van Y a autoridades No se limitan por eso No, no es una limitante para nada Ok ¿Qué ofrecen? ¿Qué cursos? ¿Qué especializaciones tienen en el catálogo? Mira, si la gente se... Nos busca por medios electrónicos o en las instalaciones Va a haber un catálogo, un menú de capacitación Sí Pero es básico Es estándar Este... ¿En qué capacitamos? Capacitamos en estilismo y bienestar personal Entiéndase esto Todo lo que es belleza Pero también este... Capacitamos a la gente para que pueda trabajar en un spa Capacitamos en carpintería, plomería, electricidad Serigrafía, computación, inglés Son como que lo de rigor Pero precisamente el modelo que maneja los ICATS Te permiten ampliar la gama Si me preguntas en qué podemos capacitar Yo te diría en qué quieres que capacitemos ¿Tanto así? De verdad ¿Sí? De verdad De verdad y en qué nivel también O sea, si una empresa, una industria Requiere un operador de una máquina especializada Ustedes consiguen quien pueda tener el know-how de eso Y que además tenga la cualidad de tener la capacidad de la transmisión del conocimiento ¿Así? Así Te decía Por eso enfatizaban que formamos parte de una red nacional Porque precisamente si nosotros no contamos con el instructor adecuado Ni el desarrollo del modelo académico adecuado Consultamos a nuestra coordinación federal Y ellos a nivel nacional nos localizan a la persona adecuada Y mediante convenios esa persona se traslada para acá Si están buscando a alguien que enseñe mecatrónica Lo consigue Guanajuato es especialista en ello ¿De verdad? De verdad ¿Y tienen la conectividad y el intercambio de conocimiento y de gente profesional? Que necesitas a alguien que se especialice o certifique incluso Sí En traslado de equipo pesado Sí Monterrey se especializa en ello Y el ICAT de Monterrey incluso hasta cuenta con los camiones para capacitar Oye, yo te pregunto Y entonces Morelos ¿En qué estaríamos especializados? Como para que nosotros fuéramos de Morelos a otros estados a capacitar ¿En qué sería? El área turística ¿Sí? Es la que estamos Este En eso nos distinguimos Pero además Todavía más la estamos profesionalizando aquí en Morelos Y sí Hemos incluso En el área turística y en electrónica Hemos tenido primeros lugares nacionales Hay gente que se ha capacitado aquí Que ha concursado a nivel regional, nacional e internacional Representando a México Nivel de excelencia Sí Tengo que hacer una pausa Pero después de mensajes vamos a platicar más de lo que hace el ICAT More La oferta educativa, los cursos, las sedes La conectividad, el futuro, la perspectiva y mucho más Tenemos aquí a su director general Oscar Rosa Reyes Vamos a mensajes y volvemos a Morelos Trabajando Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando Hoy platicando, conociendo más a profundidad Lo que es, cómo funciona, cómo opera, para qué sirve El Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos Con su director Oscar Rosas Y nos quedamos en el bloque anterior De que hay una estructura ya instalada Que se ha ido consolidando Que la gente lo conoce Que no es limitativa la oferta que uno pudiera encontrar Por ejemplo en tu página de internet Porque ahora la facilidad de tener medios digitales Como que ayudan Y me llama la atención también el tema que decías No necesariamente tienen que ser presenciales ¿Cómo funciona esto? Bueno, sí tienen que ser presenciales Hay algunos que no Pero efectivamente no tienen que ser presenciales en plantel En plantel En plantel Ok Si existe la inquietud de capacitar a un grupo Porque eso sí hay que precisarlo No capacitamos de manera individual Sí podríamos Pero ¿Cuál es el mínimo de un grupo? Es que capacitamos Tenemos cuatro vertientes Sí Capacitamos para el trabajo Capacitamos para certificarse Y hay gente que ya tiene algún conocimiento Pero no tiene un documento que lo avale También evaluamos y certificamos ello Pero además somos un centro evaluador y certificador por conocer A nivel nacional es un consejo que se dedica a evaluar y certificar competencias laborales Pero con un reconocimiento nacional e internacional Por ejemplo Por ejemplo nosotros tenemos Son estándares Sí Nosotros manejamos el estándar de manejo higiénico de alimentos Tan solo eso implica un estudio Una evaluación y una certificación Y ese aval te permite solicitar un empleo Y te lo den en contraparte con quien carece de esa certificación De esa certificación pero además en cualquier lugar a que te presentes De verdad que es un reconocimiento que avala por mucho tu conocimiento Sí, sí Otros centros certificadores ya son universidades Pero tú te puedes certificar aquí con nosotros Ok Bueno, partiendo de eso Cada, este, la certificación es de manera individual Sí Pero si te capacitas para el trabajo manejamos grupos de 15 personas De 15 Sí, que es así como que el grueso Ni demasiado masificado Ni tampoco podría ser individualizado por lógica Exacto, procurando dar una atención lo más personalizada posible Quisiéramos que fuera individual Pero evidentemente por tiempos y por costos es imposible Alguien por ejemplo que quiere acercarse al tema de la gastronomía Que está ligado a los servicios, al turismo, todo esto Un grupo de 15 personas ¿Cuánto tiempo debe dedicarle al día, a la semana, al mes? Nos ponemos de acuerdo Es parte de la belleza del instituto Y del modelo Sí Porque nos ponemos de acuerdo en horarios No hay límite de edad Bueno, a partir de 15 años Sí, sí, sí No hay límite escolar Tenemos grupos que están conformados por gente que tiene posgrado Que tiene universidad Pero también hay gente que apenas sabe leer y escribir En el mismo grupo Sí Te digo, aparte de la belleza porque a mí me genera gran expectativa Porque desarrollas el capital humano de verdad Así es Hay gente que no tiene ningún nivel académico Pero llega con nosotros y descubre una habilidad, un talento Y resulta que sobresale en el grupo Con gente que a lo mejor tiene algún posgrado Pero no tiene la habilidad No tiene la habilidad o no la ha desarrollado No la ha desarrollado, creo que es más correcto Exacto, o no la ha desarrollado Pero te puedes encontrar muchas sorpresas con nosotros Tenemos infinidad de casos exitosos en la página Constantemente los estamos Testimonios, logros, reconocimientos Desde luego Que decías, incluso con calidad internacional, ¿no? Así es, así es Y precisamente la invitación a todo mundo sería que se acercaran a los medios A nuestros planteles Porque de verdad que estamos teniendo Nosotros al interior de la dirección general Le llamamos una revolución En el instituto Porque queremos Si no ser los mejores Estar dentro de los mejores Pero con el objetivo siempre de ser los mejores Capacitando para el trabajo Retomo el ejemplo de la gastronomía Las instalaciones son muy importantes Tanto que sea un chef capacitado O alguien que tenga manejo de alimentos y bebidas Ya con muchos años en el ámbito Pero que tengan los elementos, ¿no? Una cocina adaptada, la infraestructura ¿Eso se logra? Se logra plenamente Al día de hoy contamos con instalaciones Equipadas En muchas áreas Normalmente Lo que te vas a encontrar en nuestros planteles Es que tenemos equipo para Serigrafía Gastronomía Incluso calzado ya Confección de ropa Pero puedes entrar haciendo Una playera Terminas haciendo un vestido de bodas Puedes empezar haciendo donas Terminas haciendo un banquete completo Pero en cuestión de 80 horas, 40 horas Y nos ponemos de acuerdo, te decía yo Esa es la gran ventaja Oye, yo trabajo Entonces me cuesta trabajo Juntamos al grupo Acudir Exacto Juntamos al grupo Nos ponemos de acuerdo En los horarios que le acomoden a ellos Y al instructor Y en ese horario Pero el mínimo requerido para certificarse ¿Cuántas horas son? En gastronomía es toda una especialidad Ajá Damos cursos Atendiendo a un tema específico Sí Normalmente nuestros cursos Atendiendo a un curso específico ¿Cuánto sería, por ejemplo? 80 horas Ok Y hacemos un bloque Bueno, una serie de bloques de cursos Que al final te llevan A la especialización Estamos hablando de cerca De mil horas Que son a muchas Pero las podemos compactar En cuestión de un año Y es Como tú decías Incito muchas veces Una empresa puede pedirte Que vayas a su empresa Ya están ahí los trabajadores Y ustedes van Sí, vamos Pero además Retomando el punto también de gastronomía Sí Sin salirnos de él Efectivamente Es parte de los servicios Y de los productos Que el turismo está demandando Totalmente Bueno Ahorita El día de hoy Estamos remodelando Nuestras aulas Porque queremos dar la sorpresa Al público Están invitados todos La vamos a hacer la invitación Claro, claro Se las vamos a correr Por favor En marzo A mediados de marzo La inauguramos Es una aula Que al mismo momento Va a poder estar capacitando A 90 personas Simultáneamente En 6 grupos 6 grupos de 15 personas Como lo comentábamos Va a tener la capacidad De atender A 3 grupos en gastronomía A 2 grupos en coctelería Y a 2 grupos en atención a comensales Preparas O sea, va a ser un restaurante Sí Propiamente dicho ¿No? Sí Con 3 grupos Haciendo comidas Postres Banquetes Y luego cambian supongo ¿No? No Al mismo tiempo En otro espacio En la misma aula Todo perfectamente cuidado Dos grupos En coctelería En tienda, ese bar Sí Y en otro espacio La gente que atiende Al comensal Al cliente Sí Meseros Pero gente certificada Tema importantísimo también Nuestros documentos Salen Con un respaldo Estatal y federal Estatal y federal Los documentos Pues en Coahuila Ya no me sirve También No, exacto Nada que en Coahuila no me sirve O es un diploma Que lo imprimimos ahí Ahí mismo lo imprimimos Y nada No Son documentos oficiales federales Y con un estándar Con un estándar Y con un respaldo De la Secretaría de Educación Del gobierno del Estado Obviamente el ICADMOR Y la Secretaría de Educación Pública Ese es el aval Pues suena redondo Después de mensajes Le voy a preguntar Más acerca de costos Debe tener un costo La gente tiene que valorar El esfuerzo De un profesional Y profesionista Que es el instructor Pero será después de la pausa Vamos a mensajes Volvemos a Moreros trabajando Hoy platicando acerca De lo que ofrece El ICADMOR Vamos adelante Con Moreros trabajando Y también con la labor Tan importante Que realiza Este Instituto De Capacitación Para el Trabajo En el Estado de Moreros Y antes de la pausa Le preguntaba A su director general Oscar Rosas Debe tener un valor específico No un costo como tal Pero sí Entendiendo Que es un trabajo También remunerado Si yo me quiero preparar Para que me paguen bien Es lógico Que mi capacita Debe tener Una remuneración adecuada No, desde luego Pero no solo eso Este Fíjate que Yo siempre que me entrevisto Con la gente Les comento Que aprovechen La oportunidad Que se está brindando El costo Que nosotros Manejamos Este Es muy inferior Es muy competitivo Muy inferior Al que pueden encontrar En cualquier otro lado Y la calidad Es de verdad Excelente Pero Trae un subsidio federal Y un subsidio estatal La capacitación De cada una de las personas Que llegan con nosotros Entonces Los costos varían Pero Por ponerte un ejemplo Este Varían entre Certificaciones Y capacitación Y el tipo de capacitación Pero el estándar Que manejamos Este Cuesta cuatro pesos La hora No es cierto Te lo juro Cuatro pesos Por una hora De capacitación De ese nivel Sí Cuatro pesos Pero además Este Pues la gente A mí me comentan Siempre me dicen Es que Denos una exención De pago Sí Pero Tu curso Te costó 300 pesos Y Pero te costó A ti Exacto Porque El gobierno estatal Le invierte Mucho más A esa capacitación Tuya Entonces Lo que estamos haciendo Es motivar a las personas A que el conocimiento Que adquieren Lo emprendan En un negocio Este Propio Pero desde Desde el primer curso Les enseñamos Qué pueden hacer Para empezar a vender Ellos mismos Ellos mismos Claro Un empleado muy bien calificado Con un buen salario ¿Por qué no emprendes tú? Una chica me decía Yo fui a Me metí en una panadería Sí A trabajar Porque quería aprender A hacer pan Pero me pusieron A cargar charolas Me pusieron a limpiar Me pusieron a cargar bultos Terminé tronadísima Y me pagaban 80 pesos al día Vine aquí a Licatmore Tomé un curso De 80 horas Aprendí lo que En la panadería no Pero ahora Trabajo 4 horas Y gano el doble Por ejemplo Porque desde Su primer curso De 80 horas Aprendió a hacer Un producto Que puede vender En su propia colonia Bueno Esa chica Con el producto Que vende Ya se paga Los siguientes cursos Que insisto Son 300 pesos Van muy de la mano Este Con el desarrollo personal Entonces ustedes Le ponen énfasis A eso Lo estamos cuidando Tú A ver Vas a adquirir Un conocimiento Que no tienes Para aprender Un oficio Una actividad remunerada Tú vas a certificarte En una cosa Que ya sabes Pero te vamos a dar Otro nivel de capacitación Y con documentación Claro Pero te estamos preparando También Para que no te limites De buscar Un trabajo Sino que tú seas Generador de empleo Un emprendedor Algo así como Un incubador Exacto De hecho También anunciamos Que este año Es uno de los propósitos De la dirección general Bueno del instituto en general Sí Crea la propia incubadora Porque de nada te sirve Este Enseñarle a la gente A elaborar lo que gustes Y mandes Si la gente No está capacitada Para administrarse Para venderlo Sí Para colocar Hay chicas que tenemos Que no Ya venden bastante bien Sí Pero no tienen un local Y hay quienes tenemos Que tienen un local Y no tienen Y hay que llevar Con la contabilidad Por ejemplo De negocio Sí Pero a lo mejor No necesitas tener un local A lo mejor Por redes sociales Por ejemplo Utilizar la tecnología Les enseñamos A utilizar las redes sociales Ustedes tienen Hablando del tema Formas de contacto ¿Dónde están? ¿Cómo los encuentran? Sí Nos encuentras En Facebook Es un medio muy ágil Que manejamos Sí Nos encuentras como tal ICADMOR ICADMOR La página es www.icadmor.morelos.gov.mx Y por Twitter Nos mandan un tweet Es ICADMOR Guión bajo oficial Ahí nos pueden contactar Y evidentemente En los planteles Hay gente que los va a atender De manera personalizada ¿Planteles que tienes la meta De que crezcan en Número de 5? Sí Cinco planteles Tenemos el firme propósito De aperturar uno En Cuautla Para cubrir Mayor la región Uno en Yautepec Precisamente Jujutla Miacatlán Ya Ya tenemos el espacio Ya lo vamos a empezar Este A cubrir Y en la zona norte En Huichilac Son los cinco Para este año Quisiéramos cubrir Todo el estado Ese es el propósito Pero esos núcleos Están muy bien Ubicados Como para concentrarlo Y además Hombre Hasta van a domicilio Sí Pues señor director Te agradezco mucho Tu presencia en Morelos trabajando Es una muy buena muestra De que efectivamente Morelos está trabajando Estamos haciendo Que trabajemos Más Mejor Capacitados Certificados Con calidad Y que seamos a nuestra vez Fuentes de progreso Y desarrollo Que es lo que tanta falta ¿Algún mensaje final? De verdad Que estén pendientes De las De las redes sociales De la página Se vienen cosas muy buenas Nos vamos Se incorpora El Servicio Nacional Del Empleo Entonces vamos a trabajar Los dos de manera ¿En red? No en red Codo a codo Codo a codo Ahí vamos juntos Amalgamados Desde luego Este En capacitación Nosotros con equipo Instructores Ellos con Con la capacitación Que dan Pero en los mismos espacios Vamos juntos En este esfuerzo Este El gobernador Entiendo Y la Secretaría de Educación Van a dar Un anuncio importante Porque los centros De Icazmor Se van a convertir En centros también De capacitación En educación Media Este Y básica Pero ya es un anuncio Para que sea Un centro de capacitación Integral Integral Pues Oscar Rosa Reyes Gracias por traer Buenas noticias A Buenos Trabajantes No se puede Se puede Siempre hay que dar lazo Para eso estamos Muchas gracias Al contrario El director general Del Instituto de Capacitación Para el Trabajo De Estado de Morelos Con las novedades Con el crecimiento Con la perspectiva Acérquense Perdamos el miedo Accesible Calidad Y un futuro mejor Es la meta Para que Morelos Siga trabajando Hasta aquí el programa Soy Carlos Félix Al nombre de todo el equipo Hasta la próxima Siga 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 Gracias por ver el video.